Que onda camaradas, hoy en las noticias de la maquina, hoy juega la poderosa maquina celeste, el cruz azul hoy le toca enfrentar a la fiera, cruz azul llega como el quinto en la tabla general, mientras que la fiera se coloca una posición abajo, los dos con 23 puntos, este partido se juega en el estadio azteca, el cabecita rodelguez es duda y se perdería el partido por lesión muscular. Bueno camaradas sería todo por hoy mañana habrá nuevo vídeo del resumen del partido punto esperemos y gane la maquina celeste.